Es un caso paradójico en mi amada Venezuela, inaudito que un ignaro tenga a cargo sus riendas. Oh, 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 pareciese una vilgracia y que a nadie le duela, si hay forzados chistes, la cosa no está buena. No hay comida gratis, tampoco en la alacena, pan sin sudor no hay, ni miel en la colmena, que no depare riesgos, de allí la gran faena del pueblo por la paz y por la libertad plena. Queremos democracia, ya basta de cadenas, de tanta corrupción la tapara está llena, de fraudes y de vicios y ofensas al emblema, a nuestro himno y escudo y a nuestra bella bandera. Ya al rostro de Bolívar, con una infame afrenta, torcieron su memoria de felicidad suprema. El primero de septiembre, la consigna es donde quiera, ya está bueno de traidores, la justicia tarde pero llega, como millones de abejas, citando a Juan Luis Guerra, sobrarán con ayuda de Dios, aguijones que los hieran, en desobediencia civil, y rebelión como enseña, en unión como una sola voz, estirparemos esa gangrena. Poema, millones de abejas, contra una mafia usurera. Autor y voz, Hermes Varillas Labrador Jesús me dijo, que me diera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifique, que yo le envíe un pizarro para que lo pique. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.